Y en nuestro municipio hay gente emprendedora. Tenemos el caso de Erika Vega, una microempresaria que montó su pequeño negocio y espera que la gente en nuestro municipio le colabore. Aquí la tenemos en Metronoticias. Mil y un accesorios, es un emprendimiento que comenzamos en diciembre. Para todos los villarosarienses se pueden acercar y conseguir cualquier tipo de accesorios que necesiten. ¿Qué tenemos acá? Relojes, hay carteras, monederos, hay prendas en acero, en baño de oro, baño de plata, piezas exclusivas trabajadas con orfebrería, todo tipo de relojería, en acero también, en correas de cuero, se cambian relojes, puedes conseguir cualquier detalle que necesites para cualquier ocasión. Bueno, ¿de dónde nace la idea? Siempre hemos trabajado vendiéndole a las personas puerta a puerta, también tenemos tejidos. Mi mamá, desde que soy pequeñita, ella ha tejido y ha hecho zapaticos, vestidos, todo tipo de tejido por encargo. Y bueno, siempre hemos sido una familia que ha salido adelante desde su propia casa y ahorrando, ahorrando y con mucho esfuerzo hicimos este negocio para todas las personas. ¿Cuál es la dirección? Estamos ubicados en la carrera séptima, número entre cuarta y quinta, sobre todo a la séptima. Bueno, si alguien desea de pronto que le vendan algo, ¿a qué teléfono también de pronto pueden solicitarlo? 316-695-1646, allí por WhatsApp podrían pedir cualquier cosa y nosotros vamos a estar posteando en los estados toda la mercancía que tenemos. ¿Tienen de pronto página en internet? Tenemos página en Instagram, el nombre es velascoaccesorios, arroba gmail.com, velascoaccesorios, allí nos pueden conseguir. Ahí están posteadas también todo lo que tenemos en venta. Sobre todo la atención es esmerada, ¿no? Sí, con mucho gusto venga, que los atendemos con mucho amor y los podemos orientar para cualquier cosa que necesiten. Muy amable. Muchas gracias a usted, hasta luego. Aquí los esperamos.